hola amores les cuento que llegamos a marshall's y vamos a comenzar por la parte donde tienen la ropa ya comenzaron a traer mucha ropa de verano miren qué bonito este vestido de la marca esta patron peace está en 25 dólares un vestido bien de verano la parte de abajo vamos a ver estos que tienen atrás este es un modelo más simple a ver y ese está en 20 y esa es la marca este celeste está en 17 es más sencillo y en la parte de atrás tienen este otro voy a sacarlo en contestar y hoy está la misma marca que el otro 20 dólares un flojito en la parte de abajo aunque este vestido es más finito creo que este si te tienes que poner este ropa íntima en color nude tienen este set de pink rose está en 30 es la camisa y la falda esto atrás que es un vestido no es una camisa también y la camisa está en 13 a ver aquí más vestidos camisa esta camisa está en 10 miren que no puedes poner más cortita en los lados este vestido está en 20 miren esta es la marca este es de tirantitos este la tela está más gruesa cita es de mejor calidad que el otro que les había mencionado que estaba muy finito esto es más como camisa aunque no este es un romper si miren es un romper a ver y esto en cuánto sale esto está en 13 dólares y esa es la marca 13 dólares este romper por aquí más vestidos estos en tonos a naranja a ver este está en 25 o está al revés este se supone que se vea así 25 voy a alejarme para que lo vean bien miren estos vestidos largos déjenme saber si a ustedes les gustan así los vestidos largos este está en 15 pero esto es este pelado mostrando el abdomen ya no yo no tengo abs lamentablemente a ver este aquí atrás miren qué bonito hubo este otro aquí a ver este está bonito en cuánto sale vamos a ver en 20 dólares de esa marca está muy muy lindo también lo tienen en ese color bueno este es diferente y este sale en 20 miren tienen diferentes colores este amarillo también está bonito tienen muchos 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 vestidos de verano chicas por si es que andan buscando vestidos vestidos de verano para las vacaciones para spring break y estos igual en 20 miren qué bonito la blusa esta sale en 15 dólares y en la parte de atrás tienen estas que estos son este crop tops este crop top sale en 13 dólares está bonito en el crop top y tienen esa falda ahí atrás bueno vamos a poner esto otra vez aquí donde estaba la falda está en 15 dólares y lo bueno de esta falda es que miren viene con un short debajo así que perfecto no se ve nada 15 dólares buen precio también la camisa esta está en 13 y en la parte de atrás tienen esta otra que igual está en 13 los vestidos estos que son este pareciera que son de seda pero no son de seda pero no son de seda es este será de mente seda de mentirita estos están en 20 si siempre este estilo de vestido los tienen aquí en 20 los han sacado en diferentes colores miren a ver esta otra en cuanto a esta 13 13 miren esta otra o atrás tienen esta falda miren que bonita la falda no también tienen faldas largas ah no no son faldas son camisas yo pensaban que era este falda falda vestido a ver miren es un vestido y esto está también en 20 que hermoso el color verde de este vestido 20 dólares y en la parte de atrás tienen más vestidos a ver este otro verde está lindo miren un hecho bello y también está en este otro tono de verde en 17 en 20 dólares este otro vestido verde miren que bonito bien veraniego este está lindo oigan tienen un montón de vestidos en color verde miren aquí todos estos otros tonos de verdes que tienen a ver voy a ver si puedo sacar este aquí miren este en 20 dólares siena sky esta blusa la tienen en 15 oigan tienen muchas prendas esta vez tienen un montón de prendas de esta marca y bueno 15 en este vestido está en 20 de esta marca chopra en la parte de atrás miren el vestido tiene muchas cosas lindas la blusita esta en cuanto sale en 13 detrás tienen este vestido en 20 vamos a ver qué es eso atrás también es una blusa o miren esta blusa está bonita en 13 es bien de primavera y la falda sale en 15 aquí tienen más blusitas esta está en 13 y a ver aquí atrás casi todas están en 13 esta miren 13 dólares la falda sale en 15 así como manchitas o miren esta camisa a ver vamos a arreglarla de una vez esta sale en 15 dólares me encanta el estilo esta me la llevo esta si me la voy a llevar voy a buscarla en mi talla que es small por suerte tienen un montón de small miren también tienen este que sale en 15 dólares a ver está en 15 y está aquí atrás también que es un crop top está a ver vamos a ver en cuánto sale este crop top en 13 dólares oigan hoy tienen esta música bien fuerte espero que no tengan ningún problema con señor youtube este también está bonita algo que viene fuerte esta primavera es este tipo de suéter tejido así crop top con la camiseta arriba este está en 30 y la verdad es que este está precioso esto me gusta y lástima que está dañadito ahí esta también está bonita me gusta el color de éste este está en 13 lástima miren que hay muchas cosas que me gusta o sea el color y el print me encanta el problema es que están como muy cortitas yo necesito más pantalones que sean así bien talle alto para este tipo de blusa pero está bonita está 17 este es un romper chicas miren un romper que sale en 17 dólares de jessica simpson hoy también venden las tiritas por si te lo quieres poner con las tiritas o sin las tiritas está bonito otro romper 15 dólares la parte de abajo miren y en veraniego atrás que tenemos un vestido en 20 dólares vamos a sacarlo extra small 20 dólares y este un crececito buena calidad el top este sale en 13 y ese atrás también está en 13 aquí tenemos este en 17 tejido en la parte de atrás está este otro igual en 13 dólares miren allá abajo también tienen una la falda que va perfecta con el top este está en 15 ese es un short también faldas 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 este está en 15 esta está en 8 y esta está en 15 en la parte de abajo miren a ver este esta esta chaqueta está en 25 cuero vegano tienen como les digo un montón de cosas de verano a ver 15 dólares ahorita aquí está haciendo un frío terrible 10 dólares esos pequeños crop tops estos que son activos dice 17 pero vienen 2 estos salen en 10 dólares y está en 7 a ver así rapidito porque este vídeo se está haciendo más largo no me gustan los vídeos largos a ver luego la editación 10 dólares a ver a ver este en 15 y este de esta marca simply bless a ver los tienen también en amarillo miren esta otra en 13 dólares atrás como el que les había mostrado miren otro color la misma marca 30 dólares esta falda se las mostré en un moradito lo tienen en celestito también este vestido está en 17 miren 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 aquí me encontré esto en 20 esta jeje de corazón esta falda esta bonita la tienen en 15 dólares miren también esa otra en 15 pero pienso que esta está más bonita miren esta en la parte de la decoración y me encuentro esta belleza a ver esta en 30 dólares está bien linda miren bella bella aquí anda buscando otra que es en forma de mariposa había visto en el vídeo de otra muchacha y no encuentro la de mariposa creo que es esta bonita miren el color todo está bonito a mí me encantan las casitas no sé por qué pero tengo una locura con las casitas tengo un montón de tengo la vía de navidad tengo un montón de pascua había encontrado una para san valentín me encantan las casitas las cositas que tienen para la cocina por lo de pascua todo esto está bien lindo bueno mis amores hasta aquí las dejo me despido y nos vemos en otro vídeo dios les bendiga bye bye y